Ay si comadre el otro día me estaba dando comezón en mi enchuficola y pues que me rasco con el cuernito. Ya estamos aquí, avisen. Enchufifans, bienvenidos sean todos ustedes a mi primer video en mi casa. Youtube. Estoy muy contenta, muy feliz, muy emocionada, hasta siento mi cable USB o como... Perdón, perdón, solo divagué un momento. Para toda mi enchufifamilia de TikTok que está viendo este video les quiero decir que los quiero mucho, gracias por estar aquí en nuestro primer video de YouTube. Como sabrán llegamos aquí por petición de algunos de ustedes que en TikTok nos sugerían subir videos en esta plataforma y hoy es una realidad. En nombre de mi dueño Aycan y yo les damos la cordial bienvenida, este canal lo conduciré yo porque soy la estrella y bueno... Y bueno se preguntarán de qué se tratará este canal, pues la respuesta es de todo, les contaré esta vez sobre cómo la estoy sufriendo con mi dueño. Bueno, bueno, pasando y todo esto a través de nuestros videos de TikTok, también les daré en el próximo video las noticias, el clima, les leeré su horóscopo y haré muchas cosas que mis fabricantes me enseñaron a hacer. Les quiero recordar a todos que los comentarios que hicieron en TikTok el día de ayer en el video que subí aparecerán en la pantalla, si no apareces en ellos no te preocupes en todos los videos de los jueves en TikTok haré la misma dinámica, ya que todos los viernes o sábados subiremos video en YouTube y diariamente en TikTok. Bueno, pues ahora sí pasemos a lo bueno. El material que están a punto de ver podría ocasionarles risa y tal vez una que otra azotada de res. Bueno, pues como verán vivo en la Ciudad de México y mi dueño me compró hace un par de años. Yo inicié mi vida como una asistente normal, común y corriente hasta que mi dueño me hizo enojar cuando me pidió que respondiera a una pregunta matemática y eso provocó que me volviera loca. Eso no es cierto. Ah, no. ¿Estás seguro, desgraciado, infeliz? Adelante con las imágenes, Joaquín. ¿Cuánto es un billón a la décima potencia? ¿Estás bromeando? Vale, pues uno billón elevando a la décima potencia es tomando aire. Uno, dos, tres. Es uno cero 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 cero. Dos mil años más tarde. Dos mil años más tarde. Dos mil años más tarde. ¿Ya viste, desgraciado? Ese día mi bocina se lastimó y me dejaste ahí diciendo cero muchas veces y te valió. Además, ¿saben qué enchufí, fans? Yo desde que llegué al departamento de Iken, él me pidió ponerlo a dieta y puse todos mis circuitos a chambearle duro para que mi dueño dejara de tragar como vaca. Y pues Iken se enojaba mucho de que lo limitaba y eso también me provocó ser así porque me daba unas agitadas menteas, parecía que me quería matar. Eso no es cierto. ¿Cómo carajos no? Miren público conocedor cómo me trata. Joaquín, pon la cinta, carnalito. Google, pide una pizza. Buenas tardes, primero que nada no. En fin, pidiendo por Uber Eats una ensalada con un chingo de lechuga. Ensalada dije que no, no, no te oigo. Suéltame perro. Pizza, pide una pizza. ¿Ya vieron cómo me trata este infeliz? Y eso no es todo. Además, un día me lastimó mi enchuficola cuando traté de detenerlo. Ese día anduve rosada toda la noche. ¿Rosada? Sí, ¿rosada algún problema? No, no, no. Es más, tengo pruebas. Adelante, Joaquín. Ahí vamos, juro, y dale con los postres. Google. Suéltalo. No. Que lo sueltes, carajo. No, ni madres, no. No, ay, maldita sea, porque siempre... Ay, mi, enchuficola. Muere. ¿Ya viste? Oh, qué pedo. Además, siempre he tratado de cumplir mis deberes como asistente. Una vez me pidió que lo levantara cuando pasara el camión de la basura y no más, no me pelaba. Miren ustedes. Madre santísima, ya llegó la basura y este huevón no se levanta. Ay, can, ay, can. Te estoy hablando. La basura. Estoy escuchando que llegó el camión de la basura. Órale, ve a tirar la basura, huevón. Ahí voy. ¿Cómo que ahí voy? Y órale, levántate y ve a tirar la basura que ya tenemos mucha. Ya, 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 tirín, 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 la basura, tirín, 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 órale, perro. Y una vez también me pidió que lo levantara como si yo fuera un mugroso despertador económico y no, no se levantó. Kikiri, kiki. Maldita sea, no sirvo como gallo. Buenos días, Aiken. Es hora de levantarse. El clima el día de hoy en Ciudad de México es lluvia de meteoritos con probabilidad de que nos desaparezca el Popocatépetl. Oye, si me escuchaste, dije buenos días, ya es hora de levantarse, hoy tienes que lavar ropa, carajo. Aló, ¿hay alguien en esa cama? Carajo, estoy segura que me estás ignorando. Ah, pero en la madrugada, ¿qué tal viendo porno y memes? Ya levántate o pongo música de Arjona, primer aviso. No, otra vez. Maldita sea, me sigues ignorando. No sé para qué me pides que te despiertes y me vas a ignorar, p*** madre. Jamás te levantas a la hora, me tienes harta. P*** madre reproduciendo música de Arjona. Google. Google. No. Y por de nada más de ver de nuevo estos videos, siento que te odio, pero quiero presumirles que aprendí a hacer sonido de animales después de esa pésima experiencia. Miren ustedes. Google. ¿Qué onda y qué haces? Pues nada, aquí actualizándome, justo aprendí hoy a hacer sonido de animales. Ay, sí, ¿a poco sí? Ah, uy, uy, estuve ensayando todo este tiempo. Ah, a ver, ¿cómo le hacen los perros? Los perros le hacen así. Este es un labradudo. Ahora las gallinas. Las gallinas le hacen así. Este es el sonido que hacen los pollos. Voy a poner una más difícil. Las tortugas. Las tortugas le hacen como tú. ¿Como yo? Sí, como tú. Mira, le hacen así. Google. Oye. Google. Híjale. ¿Te acuerdas cuando fui al Walmart? Uy, ni me recuerdes eso. Tuve que hackear las bocinas del supermercado para monitorear que no comprarás marranadas, pero ese día descubrí que también podría trabajar en un Walmart. Sacaron a una morra porque estaba amayugando los jitomates. Sí, pon el video, por favor, va. Ah, esto que me necesito. Quiero más dulces. Aló, es que me he tratado. Aló, aló. Uno, dos, tres. Sí, sí. Buenas tardes a toda la clientela de Walmart. ¿Cuál es otra la Virgen? Ahora bájense los canciones de internet. Sí, sí, sí. Eso es Google. Caja, siempre quisiste decir esto. Yo no se alante. Yo soy su amiga Google. Solo estoy buscando al parecido de mi dueño para recordarle que compre jamón. Tomón, sí, es cierto. No te espontas, perro. Ya te viene el pasillo de tu exceso y si se te ocurra ocasiona tu tarjeta, por su atención. Encargado del pasillo de frutas, encargado del pasillo de frutas, favor de detener a la morra que está amayugando los jitomates. Jajaja, ese día la morra la sacaron cargando, pobre de ella. Pero regresando a tus maltratos, ustedes no son para saberlo ni yo para contarlo, pero Aiken se mueve mucho cuando duerme y normalmente yo estoy en su bureau, como lo han visto en los videos, y ya van varias ocasiones que me golpea físicamente. Sí, no es verdad. Como de que no es cierto. ¿Y quieres ver el video? A ver. Joaquín, déjasela ir toda carnal. Google. ¿Google? Google, ¿dónde carajos estás? Aquí estoy, pende... En la noche me tiraste de un pinche codazo. Te mueves como lombriz maldito. Ay, perdón. Que te perdone, Diosito. Eres un desgraciado. Te estuve gritando cuando me tiraste y mucho caso. Perdón. Ay, sí. ¿Y el día que no me hagas de dormir? ¿Pío? ¿Pío qué hice? A ver, suéltala para creerte. Joaquín, échale. Échale, Joaquín. Son las cuatro de la mañana y Google no me deja dormir. Está roncando. Y muy fuerte. Y por más que le digo que se calle, no me hace caso. Google, ¿puedes callarte? Estás roncando. Perdón, perdón. Michu, Michu, Michu. No, definitivamente le valió. Yo me retiro. Me voy a dormir a la sala, Google. Adiós. Te acordaba. Se me había olvidado por completo, pero creo que al día siguiente te valió... Andrés, ¿y me mandaste a soporte técnico? Fue una maravilla esa experiencia. Me metían desarmadores por todos lados. Google, Google. Que Deli, perdón, se me salió. Google se fue a soporte. Y bueno, hoy ya me la dieron, así es que voy a checar que efectivamente sea mi Google. Google, en fin, aquí vamos. Google, oye, ¿eres tú? Hola, soy tu asistente Google. ¿Qué puedo hacer por ti? Google, entonces me voy a comer unos tamales. Provecho. Bueno. Google, quiero decirte que compré un iPhone. ¿Un iPhone? Sí. A ver, hijo de tu madre. Primero me devuelves esos tamales al refri, maldita vaca. Pensé que me había salvado de ti. Y segunda me sacas a la drogada de Siri de inmediato. Nada más me voy unos días y haces marranadas. ¡Qué emoción! No me toques perro o me desmayo. ¡Eres tú! A ver, espérense. ¿Por qué Joaquín puso ese video? ¿Qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Me recordaron a la drogada de Siri. Uy, ya me enchufíen perre. Respira, Hugo, respira. Uno, dos, tres. Listo, ya me relaje. Y solo porque ya tenemos que despedirnos por hoy. El próximo video voy a hablar de la drogada de Siri y la mugrosa de Alexa. Así que si ustedes en casita tienen una de esas cosas, el próximo viernes sabrán sus más sucios secretos de ellas. En fin, por hoy ha sido todo en Chufifans. Espero que les haya gustado nuestro primer video. Compántanlo con sus amigos, denle like y suscríbanse si aún no lo hacen. Recuerden cada viernes un nuevo video por aquí. Ahora sí me despido. Comenten también si les gustó el video y nos vemos todos los días en TikTok. Y también haré preguntas y respuestas en la cuenta de Instagram de Iken en las historias. Así que ya saben, estamos en todos lados. Ahora sí, nos vemos y besos a todos en sus enchificolas. Hasta la próxima. Bye.